Ayer lo aclaró muy bien el doctor Jaime del Castillo, porque mientras no se lleve a cabo la presentación, en el último minuto puede cambiar y es un gabinete que va, ya no con Guido Bellido, sino con otro que no hay ningún problema. Ayer lo aclaró muy bien el doctor Jaime del Castillo, a quien vamos a estar en una instancia más. Bueno, ya está el doctor Jaime del Castillo, mañana seguiremos con Enrique Arturo, encargado de lo que dicen las redes, porque es para reírse, la verdad que le toman el pelo al presidente, a los ministros, a todos, y a nosotros nos alegra que el peruano no pierda esa chispa, esa creatividad, esa injundia propia, muy propia de los peruanos. Bien, doctor del Castillo Jaramillo, buenos días, te escuchamos. Buenos días, buenos días, estimado maestro Salvador Octavio, saludos a la mesa de lo bueno, lo malo y lo feo. Buenos días, don Jaime. Y un saludo virtual a esa... Puede subir un poquito del volumen al micrófono, doctor, o acercarse más. Y un saludo pues a toda la radio audiencia de lo bueno, lo malo y lo feo. ¿Me escucha, no? ¿Me escucha? Ahora sí, ahora está mejor. Correcto, correcto. Es curioso, a partir del día de ayer, después de la entrevista que sostuvimos, muy amena por cierto, pude ver en las redes sociales cómo explosionaban las noticias de que el presidente de la república ya va a cambiar seis ministros, ocho ministros, nueve ministros, diez ministros. ¡Qué tal locura! Y la locura, oiga usted, por la derecha y por la izquierda. ¿No? Vladimir Cerrón enloqueció y comenzó a mandar tuidos. ¡Va a ver marcha! ¡Vamos a hacer marcha! ¡Va a ver mejor y los parlamentarios! Y comencé a analizar este fenómeno por la derecha y por la izquierda. Los de la derecha inventaban nombres. Han sacado el nombre de mi amigo Francisco Iguinen para él, que por cierto es un cuadrazo. ¿No? Han sacado el nombre de Diego García Sayán, tremendo, buen jurista, pero muy oportunista, caviarón. ¿No? Y han sacado nombres, oiga usted, por aquí y por allá. La verdad que Lima está acostumbrada a eso, ¿no? O sea, como acaba de decirlo don Salvador, la chispa no nos falta, ¿no? Tanto para el ingenio del chiste repentino y súbito como para crear bolas y mentiras, ¿no? Pero en verdad hay que ser un tonto de capirote para creer que el presidente de la república, a escasas horas, porque faltan horas nada más, para que se presente Bellido va a ser cambios de cuatro a seis ministros, por favor. Lo que está haciendo el presidente es un juego hábil de manejo de imágenes. Se ha reunido con Verónica Mendoza, dos horas ha conversado con ella, y después se ha reunido con los parlamentarios en la noche y la prensa enloqueció. Y nuevamente en la noche ha estado hasta las una o dos de la mañana y ya seguían especulando que está el cambio y el otro. Hasta que Bermejo sacó un tuit y ha dicho, casi como se acuerda de Augusto Ferrando, ¿no? Cuando decía, ¡por mi madrecita, te lo juro! ¡Ah, el presidente me ha dicho que no va a cambiar a nadie! Entonces me hizo acordar al negro Ferrando cuando lo veía en blanco y negro, ¿no? Y yo lo descubrí, dice todo el mundo, está en ese plan, maestro Salvador. Yo lo descubrí a Castillo, yo lo conozco, él va a ser esto, él va a ser el otro. El de la derecha también, se cree el más inteligente que el otro, ¿no? Un sabio por aquí, otro sabio por allá, y todos especulan y todos se creen los grandes entes del análisis político. Lo cierto es que el suelo está parejo. Hasta donde vamos, Radio Moderna, sigue marcando el análisis, por lo menos con Jaime del Castillo, correcto, de cómo están las cosas. El único que está magullado, abollado, en cuidados intensivos, es Vladimir Serrón. El vivazo de Bermejo ya se prendió otra vez a la mochila, ya se prendió al cuello de Castillo, y ha dicho que lo juro por mi madrecita, el presidente me ha jurado que no va a cambiar nada. O sea... Yo nunca te he engañado, Primito. Sí, yo nunca te he engañado, Primito, una cursina surge. ¡Cambia! ¡Cambia, ministro! O sea, estamos así en ese lado jocoso, como lo ha mencionado. Recojo la bandera, el maestro Salvador. Este es el lado jocoso de Lima, pues. Lima está llena de chistosos y de fantoches. Para mover la lengua, somos únicos. Todo el mundo se cree aquí con derecho a opinar y a mover la lengua y a inventar cosas. No nos promociones tanto, pues, sin eso de mover la lengua. Lo bueno, lo malo y lo feo, pues, ¿no? Lo feo es eso, ¿no? Lo bueno es que hay un lado inteligente y irracional. Lo malo es que hay gente que se alucinan, grandes analistas, ¿no? Y lo cierto, lo único cierto es que ya nos falta poquito. Nos falta el miércoles y nos falta el jueves y se acabó la cosa. Se presenta nuestro amigo, el buen Guido Bellido, ¿no? Que le firmó una servilleta. ¡Ja, ja, ja! Eso sí me hizo reír a carcajadas, ¿ah? Estuvieron reunidos en el Acuerdo Nacional, Guido Bellido con María del Carmen Alba Prieto. Y de palo mía, por eso lo he dicho en Radio Moderna, lo he dicho, es un pícaro. Es un tipo carismático, ¿no? De palo mía, el premier le firma en una servilleta una poesía de amor, ¿no? Porque le dice, mi gabinete va a salvar al Perú, va a cumplir con la democracia el Estado de Derecho. Y lo firma, le pone ahí Guido Bellido, PSM, y se lo da a María del Carmen. Y la prensa enloqueció porque estuvo mirando ese acto. Y la acosaron a la María del Carmen toda la mañana. La mujer se vio tan desesperada que mostró a la prensa el documento de palomilla, de vivazo, de pícaro, que le mandó Guido Bellido a María del Carmen Alba. Y eso explosionó las redes, pues, ¿no? Porque Guido Bellido le dice ahí un poema de amor, ¿no? Por la democracia, por los pobres, por mi Perú sufrido voy a cumplir con lo que la Constitución... ...de sí lo firma, ¿no? O sea, así estamos, en ese nivel, Maestro Salvador, del chisme, de la comidilla. Cuando no te pasan el dato, estás desesperado por hablar lo que sea. Pero lo cierto es que faltan pocas horas, ya se presenta Guido Bellido, van a probar ese gabinete... ...pacatín, pacatán, se acabó el tema. Ese es todo lo que está pasando. Lo que sí he visto, no sé si ustedes tienen la misma percepción, es que ya los analistas, los politólogos, los comentaristas, los especialistas, ¿no? Ya, ya están girando, porque ahora ya, lo he visto a Juan Carlos Tapuro, que él dice, yo soy hombre de derecha, pero hay que reconocer que la izquierda está gobernando, y entonces hay que desearle que vaya bien. O sea, ya están aceptando, ¿no? Porque al principio, en la campaña, era pues, ¿cómo es el comunista? ¡Terruco! ¡Leninista, terruco, maoísta! Ahora no, ahora ya... ¡Hasta Keiko, maestro! ¡Hasta Keiko! ¡Hasta Keiko! O sea, han cambiado, ¿no? Y van viendo también que el presidente Pedro Castillo Terrones no es ningún caído del palco. Exactamente. Y entonces, lo que le pasó también en Bolivia con Evo Morales, ese cholo, ese cobrizo, ese... Ese indio coquero. Ese indio coquero, le decían. Y sin embargo, tuvo 14 años. 14 años. Y la ONU, la ONU, la Organización de Naciones Unidas, reconoció que el gobierno de Evo Morales fue uno de los mejores del mundo. No lo digo yo, entren a Google. ¿Por qué? ¿Por qué? Bajó los índices de pobreza, elevó los niveles de infraestructura y educación y puso una serie de cosas. El tema de la minería, el pago de impuestos, qué sé yo. Bueno, entonces, aquí está sucediendo lo mismo. El limeño, en general, Lima, como esa novia engreída, ¿no? Quisquillosa ha sentido que un lindo pesuñito se ha metido entre sus enaguas y ha hecho el laberinto. Pero lo cierto es que Lima tiene que reconocer, y ya lo están reconociendo, que es un tipo hábil, es un tipo astuto. Yo lo dije, clarito le dije, el experto en dividir, y el experto en conspirar, y el experto en engañarte, es Pedro Castillo, porque ha sido dirigente sindical por décadas. Se comió al SUTE y sacó su propio sindicato. Ya lo tiene, ahora va a sacar su propio partido. El tonto de Blaimín Serrón pensó que lo iba a engañar, que lo iba a envolver y desenvolver. Lo iba a manejar, lo iba a manipular. No, este cholito chotano, yo le doy su trago de yonque, su coca, y yo lo engaño, pues yo soy huancaíno vivo, ¿no? Yo soy huancaíno por algo. Habría que recordarle a Blaimín Serrón, que le va a expulsar al peregrino, pero no al cajamarquino, ni el chotano ni la mano. Y lo hicimos acá, lo hicimos acá, me acuerdo, ahí estaba Chubachú, pero dos veces hice mencionar ese término. Y ahora se cumple, pues. Ahora se cumple, yo le dije. Y Castillo es tan hábil que en esa marcha aquí, cuando fundaba el FENAPER, qué sé yo, le dicen, estírate al suelo y se tira. Sí, se tira al suelo. Tienes el piso. Viene preparándose, no es ningún improvisado. No, 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 no. Ese hombre ha sufrido palos, aguas, persecuciones, le han cortado el presupuesto, lo han agarrado a patadas, a puñetes, se ha peleado boca a boca, ha tenido que conspirar, ha tenido que mentarla mal, ha tenido que... Oiga, ha pasado mil cosas. Muchos creen que es un indiecito que salió del campo, ayer estaba dando maíz a sus gallinas y dándole alfalfa al cuy y que de ahí llegó a palacio. No, ese señor tiene décadas de preparación y él sabe algo puntual, que quiero que lo anoten en piedra. Pedro Castillo sabe que la izquierda en el Perú es inviable porque su norte y su esencia es la división y la envidia. Él sabe eso. Él sabe que la izquierda, si él se pega solamente a la izquierda, no va a ningún lado. Se va a encasillar en un cuarto oscuro y ahí se van a pelear mil culebras y de eso no va a salir nada bueno. Mire lo que está pasando en este momento. Por un lado Blaymí Cerrón, por el otro Bermejo, por el otro está Verónica Mendoza, por el otro lado está el Frente Amplio. Oiga, y todo el mundo quiere la suya. Entonces el señor, el señor Pedro Castillo inteligentemente lo que está haciendo es jalar la pita, jalar la liga para mantenerlos tenso. Eso es lo que está haciendo. Lo de Mahurta lo dije claramente. Ahora, ¿qué cosa tenemos? Ya se purgó la cosa. Ya está purgadita la cosa. Todos están afinaditos. ¿Renunció Bellido? No. ¿Renunció tal y cual? Tampoco. La bancada parlamentaria ha ido a Palacio a sacarse el sombrero y decirle, oh majestad Pedro Castillo, estamos con usted maestro. Eso es lo que le ha dicho la bancada de Perú Libre. Ha ido a decirle, no vamos a ir con Blaymí Cerrón en esa marcha de pacotilla. Estamos con usted. Oh maestro, su excelencia Pedro Castillo. ¿No pueden entender eso? Yo no sé de dónde sacan los cambios. La ventaja que tiene Pedro Castillo ahora en la izquierda, aun cuando muchos dicen terminará a los cinco años, por supuesto que va a terminar. Porque, primero que no es ningún caído del palto Pedro Castillo Terrones, diríamos, comparándolo con Frejolito, tiene más agresividad que Frejolito. Frejolito era muy condescendiente y además la izquierda se subdividió en la época de Frejolito, la izquierda unida se subdividió porque tenía unos tigres. Javier Descalcejo, el PIS, la Susana Villan, el Ángel Delgado. El Ángel ahora pues solamente tiene a Bermejo y a Cerrón. Y Cerrón ha dado muestra que no está a la altura de Pedro Castillo porque sale, le aflora inmediatamente, o sea, el hígado prevalece sobre la razón. No ha madurado, no ha madurado, no ha madurado, no ha madurado. Muy bien, doctor Jaime del Castillo Jaramillo, como siempre es muy importante su participación porque no se trata solamente de conocer y de ir viendo, sino ir demostrando hechos que a las finales nos van a dar la razón. Bueno, y lo que hemos dicho acá y lo que hemos sostenido acá, bueno, el tiempo nos da la razón. Que como que Mueli ya lo dejó sin piso a la foto audio, a la foto del Castillo. A su propia bancada, ya no sabe qué decir. Ayer Moyano y Nano Guerra decían que desconocían al presidente y que lo iban a vacar. Hoy día ya no saben qué hacer, lo acabo de ver a Nano Guerra, balbuceando, pero lo va a censurar o no, pero va, 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 balbuceando. ¿Por qué? Porque Keiko ya le cambió la fombra. Ya le dijo Keiko, reconozco al señor presidente, su excelencia, Pedro Castillo Terrones. Y si me invita usted, yo voy ahí con mi vestidito naranja de lujo. ¿Eso es lo que ha dicho o no? Ya salió a decir que ella va a luchar contra López Aliaga. No va ella a ser candidata, pero sí su partido va a luchar contra López Aliaga por la alcaldía de Lima. Es que si se va a prisión, pone en peligro a toda su bancada. Si ella se va a prisión y ellos no tienen cargos políticos, se los va a comer el lobo José Domingo Pérez. Ese es el temor, maestro. No es que yo me voy a presentar, sino que si ella va a prisión se van los demás. Y si no tienen poder político, ¿quién los va a defender? La derecha está dividida, está asustadísima. ¿Saben quién la puede ayudar? La puede ayudar Pedro Castillo. Y eso ya lo veremos en otro capítulo de Radio Moderna, Radio Papá. Muy bien, muchas gracias, Jaime. Gracias a usted.